Hola mozas y mozas que tal? Bienvenidos un domingo más al canal Bueno ante todo siento la luz y es que como ya sabéis todavía sigo mudándome Quedan muchas cajas todavía por abrir, entre ellas la caja o la bolsa donde tengo los focos Así que pues bueno de momento los vídeos que voy a ir grabando van a ser con la luz que tengo en el piso Que no es que me queje demasiado porque oye, dentro de lo que cabe es bastante decente Ahora mismo ya es por la tarde y anochece muy pronto Así que bueno, vamos a apañarnos con lo que tenemos por ahora Aquellos que me sigáis en mi canal de vlogs es BatTV por cierto por si no lo sabéis Habéis visto que hemos ido a IKEA un par de veces, que hemos estado comprando muebles nuevos He pensado enseñaros un poquito la casa pero en vez de enseñaros la completa Porque ya os hice un vídeo de el antes vale, de como estaba el piso vacío Os voy a hacer un tour haul a la vez, no se una cosa diferente Para enseñaros que muebles hemos comprado, como los vamos a poner en la casa Y luego cuando ya esté todo el piso completamente amueblado, bonito Entonces os haré un señor tour ya para que quede todo estupendo Y que veáis el resultado final Si por casualidad eres una florecilla nueva que has venido a poner aquí a mi campo Te invito a que te quedes conmigo y con todas mis flores Suscribiéndote aquí abajo, te voy a dejar el link en la descripción del vídeo Bueno voy a estar cámara en mano porque así es mucho más cómodo Y lo primero que os quería enseñar es el algot Mirad el algot lo esbelto y hermoso que queda lleno, eh Que en el vídeo en el que os explicaba como montarlo Muchas personas me dijisteis que os enseñara como quedaba ya con toda la ropa puesta Pues así, enorme Bueno vamos a empezar por el dormitorio Lo primero que os quiero enseñar es la cama Que yo creo que ya os la he enseñado pero no os hablé de ella en detalle Y bueno nos lo hemos tenido que comprar todo Desde la estructura hasta el colchón y el somier Y es todo de Ikea, los nombres no me acuerdo Pero ya os he dicho que os lo voy a dejar todo en la descripción Y nos pareció pues nada una cama muy básica y muy resultona Muy simple, blanca Esto es de un material así metálico Y la verdad es que queda bastante mono Los cojines son todos de Ikea Y bueno las almohadas aparte porque es que ya sabéis que en Ikea no venden almohadas alargadas Y a mi me gustan las almohadas alargadas Que le voy a hacer Y todas las funditas son de Ikea El siguiente mueble que os quiero enseñar es esta mesilla de noche Hemos comprado dos, una para cada lado Y también es de Ikea Y nos pareció monísima, básica Y encima es que es súper barata Creo que costó unos 10 euros Y nada la verdad es que el montaje no es muy dificultoso La cama esta, el somier un poco más Pero bueno como lo ha hecho todo Sitten Yo pues no tengo queja ninguna ¿sabéis? Y en realidad no queríamos mucho más Es una mesa que viene con un cristalito Es bastante minimalista Y luego hemos comprado esta lámpara también blanca Que es como si fuera un flexo con una luz LED cálida Que mirad como queda Y lo más cómodo es que como es flexible Podemos poner la luz hacia el sitio que más nos guste Además quiero añadir que ahora Ikea se está poniendo un montón las pilas con los diseños Y de este flexo en concreto Estaba en blanco, en plateado Y también lo tenéis en un dorado rosado Así rose gold Súper bonito Y encima está muy en tontería Lo que compramos son estas cajoneras de aquí Que yo básicamente las quiero para meter el maquillaje Son muy prácticas Es un mueble metálico Tiene ruedas Así que es muy fácil de desplazar Y encima tiene unos cajones súper largos y profundos No sé, está genial Encima tiene un precio estupendo Ahora mismo no lo recuerdo Pero por ejemplo comparándolo con las cajoneras Alex De Ikea que son bastante más caras Sobre todo porque el material es más como si fuera de madera o parecido Pues ya os digo Tenéis un montón de almacenamiento Por mucho menos dinero Y luego he comprado estos envases también de Ikea Me parece que son de la sección de baño Porque los quiero poner dentro de los cajones Para poder organizar mejor el maquillaje Entonces la idea es una cosa así, ¿no? Por cierto he de decir que estos envases me sorprendieron Porque también son súper baratos Me parece que cuestan un euro y medio cada uno En concreto estos que tienen esta forma Pero tenéis muchos más Algunos más anchos Con otro tipo de separaciones No sé Ikea es todo un mundo El siguiente mueble que os quería enseñar es este Que me parece que se llama Ikea PS Y puede ser que lo hayáis visto ya en alguno de mis vídeos Pero es que quería hablaros de él más detenidamente Me encanta lo primero porque es metálico Y va a juego con la estructura de la cama Y también con las cajoneras Encima es blanquito, ideal Queda muy limpio Y luego pues tiene un diseño muy especial Es como si fuera de oficina Y sobre todo lo utilizamos para almacenaje Para guardar cosas varias Pueden ser zapatos Alguna manta Cojines No sé La verdad es que es bastante útil Encima tiene una altura perfecta Para poner la tele Y enseres varios De hecho está un poquito desordenado Pero para que os hagáis una idea Nosotros ponemos la tele aquí Y la podemos ver directamente desde la cama Así que bueno Visto desde el otro lado Aquí me tenéis tirada No os perdáis nuestra fotito de amor Queda la tele justo enfrente Es súper cómodo Y así no nos ha hecho falta colgarla en la pared Y en ningún otro sitio No sé Queda perfecto Bueno pasamos a la cocina Y sobre todo quería recordaros Que no había prácticamente almacenamiento Porque los armarios que había Eran básicamente para ocultar Lo que era la lavadora El friga platos Pero no teníamos donde guardar los platos Vasos, comida y todo lo demás Así que así es como lo hemos pensado de momento Bueno todo esto Tenemos un montón de cajas ahí por tirar Pero bueno espero que nos importe Lo que hemos hecho ha sido Comprar estas estructuras Son todas de Ikea Y lo bueno es que las podéis apilar Así que si queréis Las podéis dejar todas al mismo nivel O poner una encima de la otra Como hemos hecho nosotros En el caso de estos armarios metálicos Me parece que son muebles Dentro del departamento De la zona de jardín Pero vienen perfectos Porque dentro lo que cabe Son muy ligeros Y van muy bien Con la tonalidad Y el estilo de la cocina Que ya sabéis que es todo de color gris Y lo mejor de todo Es que no son muy caros Y no son muy difíciles de montar Que eso es básico Así que bueno pues vamos a tener aquí En este estante Lo que es comida seca Entre comillas Y también pues bueno Algunos licores varios Higienizante de manos ¿Vale? Todo lo que se pueda tener Más fácilmente a la vista Aún así esto queremos ordenarlo Un poco más Porque de hecho Hemos comprado más Botes de vidrio Para no tener las cosas así En bolsas ni con pinzas Y que quede todo Muy bien conservado Y luego en este lado Lo que hemos hecho ha sido Colgar esta bandeja Bien hermosa Que también es de Ikea Porque las bandejas Son muy útiles Pero si no las tenemos a mano Al final no las usamos nunca Así que yo os animo A que uséis las bandejas Y bueno pues el armario Se abre así Se gira de esta manera Y aquí lo que podemos encontrar Son los vasos Y aquí pues snacks Y guarrerías varias Obviamente En esta zona del medio Porque es que queda Un hueco bastante grande Está todo de manera provisional Pero de momento Tenemos aquí Las tablas de cortar Alguna otra bandeja Posamanteles El rollo de cocina Estas pinzas Que nos hemos comprado También en Ikea Para poder conservar Mucho mejor los alimentos Y aquí abajo Está la segunda parte Y básicamente Lo que guardamos Son todos los platos Cacerolas Sartenes Y demás Más que nada Porque el tema de la vajilla Si se deja afuera Acaba cogiendo mucho polvo Y como es donde vamos a comer Pues yo que sé Así queda todo Un poquito pues más higiénico Y luego tenemos Esta esquinita de aquí Porque en realidad No tenemos ningún armario Donde colocarlo Y pues lo que hemos hecho Ha sido colgar aquí La escoba y el recogedor Que sé que tiene muy poco glamour Pero bueno Y luego hemos comprado Estos tres cubos Que son súper útiles Para reciclar Así que aquí ponemos Los envases Ponemos el cartón Y aquí el vidrio Y de igual manera Es genial que se puedan apilar Porque así ocupas La mitad de espacio Vamos a pasar al salón Y ahora lo que os quiero enseñar Sobre todo Es la mesilla de café O mesillas Que lo compramos en Amazon Así que también os voy a dejar El link en la cajita de información Porque me pareció Una idea estupenda No sé Muy útil Os enseño Bueno Como veis Es un conjunto De tres mesas Los piececillos Del hermano de Siten Y es súper útil Porque es que Tienen tres niveles Y se pueden meter Una debajo de la otra Así que si queremos Lo podemos convertir Solo en una mesa Si no tenemos espacio O separarlas Y a lo mejor utilizar Solo dos Como mesilla de café Y luego la tercera La más pequeña Como mesita supletoria El diseño me encantó Porque básicamente Es una superficie blanca Y luego tiene Las patas Como si fueran Unas barras metálicas Y no sé Es bastante minimalista Es cómoda Es bastante estable Que es sobre todo Lo que más nos importa Porque hay veces Que los muebles de Amazon No te puedes fiar Y oye Queda tan mono Y lo último Que quería enseñaros Es una de mis cosas favoritas Además Lo elegimos entre Siten y yo Y es como nuestra Lámpara De luz tenue Del salón Cuando no queremos Tener encendidas Estas Porque iluminan demasiado Y estamos viendo una peli Pero aún así No queremos estar En oscuridad absoluta Pues bueno No sabíamos muy bien Qué hacer Es queríamos Algo diferente Así que se nos ocurrió Esta idea Que visto así Diréis Madre mía Que si eso hay Todo liado No me gusta Pues bueno Esto es todo de Ikea Es un cajón De estos de almacenaje Que lo hay en dos tamaños Pues nosotros Nos cogimos el más pequeño Y aquí pues en realidad Podéis meter lo que queráis ¿No? Pero nosotros lo que hicimos Fue comprar Estas bombillas Que vienen todas unidas Y son de luz LED Así que consumen muy poquito Y tienen luz cálida Súper acogedora Y entonces lo que hacemos Es esto Cuando lo enchufamos Queda así Obviamente tendríamos que apagar La luz de arriba Para que se apreciara mejor Pero no sé Es como que queda todo Muy cálido Y la luz se filtra A través de las rejillas De la caja Y cuando estamos a oscuras La verdad es que queda Una luz súper bonita Así que nada más Flores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Las cositas Que hemos ido comprando Para decorar nuestro piso Tengo unas ganas ya De verlo terminado ¡Buf! Que no os lo podéis imaginar Aún así Si queréis seguirme más de cerca Y ver como me estoy asentando A mi nueva vida en Madrid Recordaros que me tenéis En mi canal de videoblogs Que se llama Svattv Donde ahí vamos Me esplayo ¡Buf! Ahora me encantaría Que me dejarais un comentario Aquí abajo Diciéndome si os está gustando Como estamos decorando el piso Y también si tenéis alguna idea Que darnos a la hora de decorar O algún do it yourself En realidad cualquier consejo Que podáis darme Para ahorrar espacio Y sacarle el máximo partido A este piso Nos vendría fenomenal Nada más mis flores Dadle muchos likes a este vídeo Si también os gustan Las casas blancas Y sin gotele Y como siempre os digo Muchísimas gracias Por ver mis vídeos Por todos los comentarios De amor que me dejáis Sois lo más mis flores Así que os envío un beso gigantesco Desde aquí Y nos vemos el domingo En el próximo vídeo ¡Chao!